Reinaldo Barretos Ordenes ¿Cuántos años tiene? 58 ¿Y más o menos cuántos años tiene usted así de comerciante? Pues como les comentaba, cuando se inició el mercado, yo entré de recién nacido. Bueno, estos negocios eran de mi papá y fue una herencia que me dejó, porque él acaba de fallecer hace, va a cumplir dos años. Y él toda su vida inició los negocios. Y yo pues aquí desde chico estuve con él, desde que estábamos jóvenes, pues chiquitos. Y ya cuando agarré las riendas del negocio, fue cuando ya tenía alrededor de 20 años. Alrededor de 20 años. Pues toda mi infancia y mi juventud me la pasé. Me la he pasado aquí trabajando en el mercado. Y ya cuando agarré las riendas, pues duré cuatro años, bueno, de los 20 a los 24, pues me casé. Me casé y ya, pues ya me quedé aquí ya definitivamente con los negocios de mi papá, se los administraba. Y ya, pues, me hice ya más responsable de lo que era el negocio. Y pues de ahí a la fecha, pues, ya ha transcurrido mi vida, pues aquí trabajando hasta la fecha. ¿Y cómo se llamaba su papá? Mi papá se llamaba Ramón Barreto Rodríguez. Sí, él desde tu infancia, cuando estuvieron los mercados, que era, creo, el central y el, no me acuerdo del otro nombre. Eran dos mercados, que estaban divididos, uno de comida y uno de, pues, de todo lo que se vendía hace falta. Anteriormente se vendían telas, se vendían, pues, ropa, pero rebosos, mandiles. Mi papá se dedicaba a la venta de sombreros. Y luego, pues, como había chanza de hacer cambios, pues, él inició desde muy abajo, porque él era un empleado. Y, pues, un señor le dio una oportunidad y él aprovechó. Y, pues, se fue haciendo de lugarcitos, como vean, pues, ahí tenemos todos esos lugarcitos. Son parte de la historia de mi papá, que los fue, fue, este, comprando las concesiones. Pues, porque estos son, son concesiones del, del gobierno. Nada más que, pues, podemos traspasarlos. Es como una venta, pero, él se le pone traspaso para no hacerlo en venta. Porque eso es la estipulación que nos pone el municipio. Pero, pues, mi papá se la pasó aquí, aquí nos dio todo lo mejor, nunca nos faltó nada. Y, este, y, pues, se sacrificó, pues, la familia. Son nueve hermanos. Nueve hermanos y mi mamá y mi familia. Y, ¿algún recuerdo, pues, bonito que usted conserve de cómo era venir aquí y estar con su papá y, pues, ayudarlo? Pues, cuando uno está joven ya ve que no es nada es bonito, más que estar de flojo. Pero, pues, lo que más me acuerdo, pues, que mi papá, pues, era una persona muy recta y muy dura. Que nos forjó, pues, con buenos principios, bueno, pues, todo lo mejor, todo lo más derecho que se tuviera. Porque él era un hombre, pues, pobre, pero muy honrado. Y siempre nos decía, siempre cuando yo lo oía platicar, decía, soy más, este, derecho que un tranchete. Entonces, todo eso nos enseñó mi papá. Nos enseñó, este, la labor del comercio, que es una cosa muy bonita. Que yo ya la valoro, porque yo en esta edad, pues, ya me doy cuenta de todo lo que vivió mi papá. Y de todos los consejos que nos dio, porque él nos decía que el comercio era una de las mejores cosas que nos podían pasar. Porque, pues, llegábamos sin dinero y al ratito ya traíamos el dinerito en la luz. Y que nada nos faltaba en casa. Y, pues, sí, realmente eso. Pues, la verdad es con mi papá, porque él fue el que me forjó en esto. Que a mí no me gustaba el comercio, pero, pues, tampoco el estudio. Y, entonces, este, pues, cuando yo cumplí 15 años, este, pues, ya me quedé en un lugar que tenía mi papá. Y me puso, porque ya no quise estudiar. Entonces, ahí me empecé a quedar en el trabajo, que era una zapatería. Y yo la atendía. Y, pues, ahí, pues, con el transcurso del tiempo, pues, nos, me le fui más aquí, me fue trayendo más para acá con él. Y ya me quedé aquí con él hasta, hasta los últimos días de, sí. Y, ¿nos puede platicar un poquito de cómo fue, pues, sus últimos momentos estando con su papá? Pues, mi papá, este, a los 84 años, sufrió un derrame cerebral. Y, este, pues, desafortunadamente se aguantó. Y, desafortunadamente, pues, tuvo algo de secuelas. Pero, volvió a venir a trabajar, porque él no dejaba el trabajo. Estuvo como una semana, tuvo como unos tres días hospitalizado. Y, después, se quedó como una semana o 15 días, este, en casa, reposando. Y, ya, después, pues, yo pasaba por él. Se quería venir a trabajar, porque él no quería dejar su trabajo. Y, posteriormente, al año siguiente, le vuelve a dar otro derrame. Y, ese, sí, ya le dejó más secuelas. Y, este, ya tenía que caminar con andado. Y, este, pues, yo lo atendía. Yo lo iba a atender todos los días. Y, ya, ese derrame, pues, ya, sí, le afectó un poquito más en sus pies. Ya no podía caminar bien. Y, al siguiente año, le vuelve a dar otro derrame. Y, ese, sí, ya lo, 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 lo amuela de los pies, porque ya no puede caminar. Y, esa es su, su gran tristeza de él, porque, pues, él amaba su negocio. Amaba, amaba su trabajo. Y, este, y, pues, ya nos duró, nos duró cuatro años. Todavía, todavía, este, con vida. Y yo lo estuve atendiendo. Yo iba a diario a bañarlo, le daba de almorzar. Y, pues, lo atendía. Y, este, y en el año de la pandemia, pues, se nos fue. En el año 2020. En septiembre, el 5 de septiembre, él fallece. No del COVID, pero, pues, por los problemas que ya tenía, que ya no tenía, este, sus defensas estaban muy bajas. Y, y le dio una gripe y eso fue lo que lo acabó. Y, ahí se acabó la historia de Ramón Barreto.